La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anunció este 26 de febrero en el Parlamento británico que si su plan de salida de la Unión Europea es rechazado el 12 de marzo próximo, está dispuesta a solicitar a Bruselas una prórroga de la fecha de salida. El artículo 50 señala que para activar una eventual prórroga es necesario primero que el Estado miembro afectado lo solicite y después que la petición sea aceptada por unanimidad por el Consejo Europeo. La primera ministra intenta ahora convencer a los legisladores de que apoyen su plan, luego que hace dos días anunció que posponía para el 12 de marzo la votación en el Parlamento sobre el divorcio con la Unión Europea. Para este miércoles está prevista una sesión parlamentaria clave y existen muchas posibilidades de que los legisladores se inclinen por ampliar plazos y solicitar a Bruselas una extensión del artículo 50. Horas antes del anuncio de mail a ministros de industria Richard Harrington, Digital, Marco James y Energía Claire Perry amenazaron con renunciar si la jefa de gobierno no se comprometía a prorrogar la fecha límite para el Brexit y dejar atrás una posible saliva caótica del bloque comunitario. Notimex.